No hay otra cosa más deliciosa que vivir para el amor No hay otra cosa maravillosa que vivir para el amor El mundo gira y da vueltas sin fin, sin importancia pa' mí No como, ni bebo, ni duermo, mi vida es el amor No leo, ni escribo, ni fumo, mi vida es el amor Ay, amor, qué bella invención, ay, qué dulce ilusión No como, ni bebo, ni duermo, mi vida es el amor Una aventura con la dulzura que solo tiene el amor Un beso ardiente es más elocuente y solo lo tiene el amor Labio con labio me gusta brindar, rubia o morena cambiar No como, ni bebo, ni duermo, mi vida es el amor No leo, ni escribo, ni fumo, mi vida es el amor Ay, amor, qué bella invención, ay, qué dulce ilusión No como, ni bebo, ni duermo, mi vida es el amor No como, ni bebo, ni duermo, mi vida es el amor Gracias por ver el video.